Almería con otra mirada, editado por Círculo Rojo, es el libro de Jesús Muñoz, cuya presentación acoge la sede de la UNED esta tarde. Jesús, buenos días. Hola, muy buenos días, Rosa. Bien, bien, haciendo aquí gárgaras, a ver si hay suerte y podemos mantener una entrevista tranquila. Bueno, otro libro sobre Almería, Jesús, que bienvenido sea, pero creo que tú has querido desmarcarte un poquito de una línea más generalista, ofreciendo al lector algo diferente. ¿Cuál es la mirada de Almería que nos ofreces en tu libro? Bueno, yo he querido recoger una visión muy personal en este libro. Quiero enseñar la ciudad de Almería de una forma, digamos, centrándome en los aspectos no tan habituales de los libros de historia o incluso de las guías turísticas. Es decir, quiero enseñar Almería, pues como digo, como se le enseñaría a un amigo que viene a visitarme, como se le enseñaría a alguien que quiera conocer en profundidad nuestra ciudad. Y trato zonas, sitios y anécdotas que yo creo que son poco conocidas incluso por los propios almerienses. Ajá, por ejemplo, porque claro, cuando viene un amigo dices, bueno, nos damos un paseo por el paseo marítimo, vamos a la Alcazaba, quizás algún museo, ahora los refugios. ¿Y dónde vas? ¿Qué le enseñarías tú a un amigo diferente? Pues mira, por ejemplo, podríamos hablar de detalle. Un amigo mío fotógrafo me decía que Almería es una ciudad en la que debes de pararte a levantar la mirada, y es cierto. Si, por ejemplo, te fijas en detalles como en la Iglesia de Santiago, que yo creo que es de los más transitados de todo el centro, te puedes fijar en el rostro de Carlos V, que está tallado en la escultura de Santiago Matamoros. Estamos hablando de, en las pilleras de la torre de la Iglesia, estamos hablando que hay marcas de balazos de algunos combates. Estamos hablando de que dentro hay una imagen como es el rostrico, que aunque quizás a los más mayores les suene, a la mayor parte de los almerienses yo creo que les es casi desconocido, que es una imagen milagrosa que fue muy venerada en Almería desde la misma reconquista hasta hace cuatro días. O sea, en la Alcazaba estamos hablando de que el tercer recinto está lleno de marcas de cantero en sus piedras, que la gente no se para a verlas. Y luego ya incluso en zonas no tan céntricas, en barrios, podríamos hablar de los magníficos cortijos que hay por la zona de la Vega, de la misteriosa Cruz de Martos, que está en medio de una rotonda, una cruz antigua del siglo XVII-XVIII. Pero Almería la verdad es que tiene muchísimas, muchísimas zonas para descubrir y para enseñar y para todos los gustos. Esto es fruto, evidentemente, de ese amor profundísimo que tienes por Almería, pero también de dedicarle tiempo. Es decir, efectivamente, cuando pasamos o paseamos por la ciudad o cuando vamos a la Alcazaba, nos quedamos quizás en esa parte más superficial, raramente miramos hacia arriba, hacia esos edificios algunos verdaderamente magníficos, o esos detalles que comentas y no sé de dónde has sacado. Pues bueno, eso es, aparte de pasear mucho por la ciudad y de pateármela mucho, deteniéndome a ver cada detalle. A mirar, ¿no? Exactamente, el aprender a mirar con otra mirada cada uno de nuestros edificios. También, obviamente, la labor de investigación con la lectura de grandes escritores de Almería que han desgranado en muchas de sus obras todos estos detalles. En hemerotecas, porque hay grandes periodistas que han escrito también en la prensa, tanto en la actual como en la antigua, que se puede consultar por Internet. Y, por supuesto, también visitando en muchas ocasiones algunos comercios, algunos lugares de hostelería que tienen una historia especial que contar, fuera de lo que es su propia actividad puramente comercial. Son más de 300 páginas en donde, entiendo también, debe de haber muchas fotografías. Sí, he querido hacer un libro con un carácter muy divulgativo. Quiero que sea un libro que pueda llegar a todo el mundo. Y he tratado de utilizar un lenguaje huyendo de tecnicismos. He tratado de hacer un libro muy visual, muy atractivo, con, pues, te diría que casi 400 fotografías inéditas en el 90 y largo por ciento de los casos. Es decir, que son exclusivas para esta guía y también una serie de ilustraciones que también lo son, que también son ilustraciones que me han hecho específicamente para la guía. Y, de esta forma, hacerlo también mucho más atractivo para la gente que siempre te hace una ilusión especial. El otro día me decía precisamente un señor, me decía, ay, viendo una foto ahí, yo nací justo en esa ventana, en esa casa de la Almedina. Y siempre es un momento más entrañable también, que te ayuda a visualizar, no solo a través de las palabras, sino también a través de la imagen, mejor la ciudad y esos detalles que, si no, quizás serían difíciles de encontrar. Ajá. Esa otra mirada, nos comentabas, para espacios, monumentos, edificios. Y otra mirada también, supongo, desde el punto de vista, a lo mejor, gastronómico. Porque, claro, cuando uno hace turismo también hay que comer. Es uno de los atractivos. ¿También pones esa otra mirada en ese aspecto? Sí, aunque tengo que reconocer que no me centro mucho en ella. Es decir, hablo, obviamente, de las tapas de Almería, como no podía ser de otra forma. Hablo de algunos iconos de la gastronomía almeriense, como pueda ser el americano, como puedan ser los gaticos de merengue. Pero no me centro en un listado. No quería hacer, como te he comentado, una guía turística. No quería decir bares y hacer una lista de bares. Yo solamente, cuando hablo de hostelería, me centro en algo icónico, en algo tradicional, o en algo que, por lo que sea ese establecimiento, tiene algo especial. Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de La Piemontesa, que es una franquicia de comida italiana en la misma Puerta Purchena, pero que en su sótano alberga, separando dos salones, las murallas medievales de la ciudad. Que eso no hay mucha gente que realmente repare en saber que las murallas de la ciudad se pueden ver y se pueden tocar en los sótanos, que son salones de este restaurante. A ti te gustaría que este libro, por ejemplo, ahora es una época también, llega la Navidad, se están presentando libros pensando que a muchos nos gusta regalar o recibir algún libro. ¿Cómo te gustaría que se utilizara tu libro cuando alguien lo tenga en sus manos? Quizás para conocer la ciudad de otra forma, para valorarla de otra forma, ir capítulo por capítulo y decir, bueno, ¿hoy dónde vamos? Hoy vamos a ver esto que nos propone Jesús, por ejemplo. ¿De una forma así de práctica? Efectivamente, esa es la idea principal. Es decir, la idea y el objetivo del libro es dar a conocer la ciudad. Que la gente también reclamar un poquito de orgullo local, que yo creo que en Almería nos hace falta mucho. No te voy a decir que me molesta, pero sí me da un poco de rabia cada vez que escucho a muchos almerienses. Yo creo que quizás por desconocimiento o por falta de amor propio, decimos que lo que has comentado, que en Almería no hay nada que ver, en Almería no hay historia, incluso una ciudad con más de mil años, que alguien pueda decir que no hay historia. Y, sin embargo, luego tendemos a apreciar mucho lo que encontramos fuera. Oye, yo quiero que esto sea también una reivindicación para Almería. Quiero que sea una reivindicación para que la gente se sienta orgullosa, salga a la calle con el libro, lo trabaje, vaya andando por la ciudad. Porque para eso, de hecho, he orientado el libro, digamos, de una forma en que pueda seguir un itinerario para ir conociendo cada esquina y cada recoveco de una forma más o menos sencilla y que pueda pararte en esa calle, en esa casa, en ese comercio que pasas todos los días y que no le da importancia y que sepas lo que ocurrió allí de una forma más cercana y que te ayude a comprender más la ciudad. Es decir, yo creo que ese sí sería el objetivo, el que la gente se conozca un poquito más y se sienta un poquito más orgulloso de Almería capital. ¿El almeriense sigue pensando que todo lo que encuentra en otras ciudades, en otras provincias, en otros lugares es mejor que lo propio? ¿O va ya cambiando esa forma de pensar? Yo creo que va cambiando, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo creo que es muy difícil amar algo que no se conoce, por repetir una frase que yo creo que es muy conocida. Y en Almería nos pasa eso. Poco a poco estamos ganando un poquito de orgullo, pero todavía nos falta mucho camino, nos falta mucho conocernos a nosotros mismos y todavía estamos un poquito atenazados por muchos de estos tópicos que sufrimos en Almería y que, bueno, yo creo que para bien, poquito a poco nos está saliendo el orgullo almeriense. Es la capital exclusivamente donde tú te centras. No sé si este libro tiene mucho éxito. ¿Te plantearías quizás algo un poquito más comarcal? Sí. En el mismo estilo. Bueno, en un principio esa es una idea que tengo en mente, aunque ahora mismo sería muy responsable decir que le tengo puesta fecha. Pero sí, en un principio me he centrado en la capital, que es quizás la zona que mejor conozco, para entrar en tanto nivel de detalle. Porque, claro, el trabajo de campo para llegar al mismo nivel de detalle en las distintas zonas de la provincia sería bastante arduo. Entonces, preferí centrarme inicialmente en Almería. Y sí, si la cosa funciona bien y me animo, es un proyecto que me gustaría porque también la provincia tiene muchísimo que contar, muchísimo que decir y tiene rincones maravillosos y estupendos que los propios almerienses en muchos casos desconocemos intercomarcalmente. También nos hace falta un poquito que la gente del Poniente conozca a Los Vélez, que la gente de Los Vélez conozca a Fiñana, a Fiñana, a Níjar y que nos conozcamos un poquito todos mejor para crear un poquito más de provincia. Y para valorar lo que tenemos, que es mucho, muy bueno y muy variado, además. Hacer provincia es una de las peticiones que hacemos mucho desde aquí también, desde este tiempo de Magazine. Bueno, ¿cómo va a ser la presentación esta tarde? Ocho de la tarde en la sede de la UNED. Efectivamente, en el salón de actos que hay en el edificio de la UNED. A las ocho, pues bueno, me presentará el escritor y buen amigo Alberto Cerezuela, que hará un poquito de Cicerone para presentarme al mundo literario. Y luego, pues bueno, intentaré hacer una presentación lo más amena posible, donde hablaré un poquito, un poquito, porque tampoco hay que desvelar mucho del libro. Un poquito sobre las motivaciones, lo que hemos estado hablando ahora mismo estos minutos. Y también sobre, bueno, la estructura del libro. Contaré algunas anécdotas más. Y bueno, intentaré poner un poquito los dientes largos para que la gente quiera comprarlo. Bueno, seguro que sí. Bueno, la reivindicación es valorar Almería, es conocerla, es además una lucha que mantienes desde hace ya algún tiempo. Y ahora, pues aparece este libro que lleva el título de Almería con otra mirada, editado por Círculo Rojo. Esta tarde a las ocho, si ustedes se quieren pasar por allí, en el salón de actos de la UNED. Es un salón de actos que no es muy grande. Y yo imagino que como el libro tiene muy buena pinta y además que sostiene muchos amigos, se va a llenar. Así es que el que quiera estar, que no llegue demasiado tarde. Luego tendrás, me imagino, firma de libros en días posteriores, ¿verdad? Sí, efectivamente. En un principio, obviamente, en esta presentación haré también firma de libros. Pero bueno, el día 22, en la Picasso, por la tarde a las seis y media, está planificada otra firma de libros. Y bueno, me gustaría también acercarme a algunos municipios como Roquetas, o elegido también a presentar el libro y a darlo a conocer al resto de la provincia. Estupendo esta tarde. Jesús Muñoz, que nos da la mano con este libro y de una forma distendida, clara, con buen humor y mucho cariño, a lo mejor de la ciudad, nos enseña Almería como lo haría con un buen amigo, que es la mejor forma de enseñar lo propio. Jesús, Almería con otra mirada. Muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.